Música 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 Sería para mí Si lo hubieras Alcanzado Música Música Si no fuera por tu gracia y por tu amor Se guía como un pan agredido que se mueve en el suelo Se guía como un siervo que brama por algo en el desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no tuvieras alcanza? ¿Dónde estaría hoy si no tuvieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no tuvieras alcanza? 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 para ir a la Escuela de Oficiales. Hace un año atrás, precisamente en este mismo lugar, nos estaban dando la despedida a Nancy y a mí para irnos a la Escuela de Oficiales. ¿Por qué? Porque descubrí que era lo que Dios sí quería para mí. Y quizás yo no estaba oyendo o escuchando a la voz de Dios en mi vida. Y yo estoy aquí, te pongo aquí delante de ti hoy para decirte que posiblemente Dios te está llamando a ti. Y quizás tú estabas haciendo el caso mismo de su voz, como tú me ha sido yo por un tiempo. Pero he tenido que tú seas sensible a lo que Dios te está queriendo decir. A veces Dios nos llama de maneras raras, pero Dios llama.